Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube hoy quiero enseñaros un nuevo vídeo ¿de qué diréis? digo pues mirad del nacimiento, del nacimiento de los pichones y del agua os explicaré por qué el agua, el baño, muy muy importante porque en época de calores mira, os enseñaré este año espérate, os lo voy a enseñar aquí fuera mejor porque es mejor os lo siento mucho y perdonad si hay niños pequeños pero este año está haciendo con el tiempo una auténtica mierda ¿sabes lo que es el sombrero un picador? el torero, el que va en un caballo y mirad el sombrero que tiene, una mierda así de grande con el tiempo que hace hace dos días estaba con una sol que no se podía ayer también, hoy nublacita los canarios que que están agachapá no sabe si ponerse en celo, algunos pelechando y todo pero de todos modos mostraré si hace calor en el mes de mayo hace mucha calor ¿no? y necesitamos las bañeritas ¿por qué? por unas dos funciones una para lavar a la canaria se lava la canaria y otra muy importante para la humedad de los huevos no sé si habréis visto alguna vez como la canaria como si tuviera el pecho mojado se decía antiguamente en el libro antiguo que tengo que los canarios sudados no era eso eso es que el huevo va respirando y va azortando y por eso la canaria se pone el pecho húmedo y la canaria lo que hace es bañarse y si hace mucha calor se baña, humedece los huevos reblandece la cáscara, muy importante reblandece la cáscara de los huevos y nacen los pichones ¿lo veis? esta ya me va a nacer en dos días le tengo su bañerita y al tercer día lo pongo otra cosa muy importante con las bañeras muy importante ¿lo veis? que tienen todo, nunca ponerlo con pichones que no estén completamente formados es decir, ¿lo veis? esta canaria tiene cuatro pichones uno, dos, tres y otro de ahí cuatro a este de aquí, a esta canaria no se le pone bañerita ¿por qué? todavía no están completamente formados los pichones y se puede ahogar, es más, a mí se me han ahogado lo digo perfectamente muy importante, con las calores ponerle bañerita a las canarias estamos en el mes de mayo pero que este tiempo es que no es normal yo no sé qué está pasando, así no me va conozco el caso de criadores de tener 20 parejas y no saca ni uno gente con mixto no saca ni uno los hirgueros, los machos se retraen este año está haciendo mal bueno, pero de todos modos enseñaré hay que ponerle bañerita lo vemos aquí se pone 20... ah, siempre, muy importante vinagre de manzana a todos, ¿por qué? dos motivos el vinagre de manzana uno, desinfecta el agua y dos, le da un brillo en el plumaje increíble aparte de eso le da le da el olor que tiene repele todos los insectos como purguitas ácaros y todo lo quita del medio y además, si se la bebe, está desinfectada 24 horas de la mañana, ¿eh? a la vez se la puse ayer mira cómo está el agua a ver, para que lo veáis lo vemos ahí y ahí también está ¿lo ve? mira, mira, mira cómo están cantando los primeros ejemplares los pondréis ¿lo ve? ahí también están cambiando también con la bañerita lo vemos aquí y aquí también tiene sus bañeritas ¿lo ve? se han bañado ahí se ve todo lo que han dejado hay dos tipos de bañeritas estas grandes que son más grandes y las otras también lo podéis hacer con una tapa de mantequilla que esté dinusta lo laváis bien que no hace falta gastarlo el dinero es una tontería gastarlo el dinero tontamente, ¿eh? así que con una tarrina de mantequilla le ponéis y ya está una vez en semanas y de ahí con calores dos, ¿eh? 24 horas cortamos cortamos aquí ¿lo veis? y mirad cómo se pone de porquería porque se han bañado los animales no es excremento es de la misma pluma que coge por eso le deja de y mirad cómo están de limpio le da un toque muy bonito también el vinagre de manzana y es muy bueno siempre vinagre de manzana que no tenéis vinagre del que tengáis no pasa absolutamente y este agua desecharla y mira cómo lo tengo todo para limpiar ahora todo esto lo llenaré y lo meteré en lejilla y lo desinfectaré en la bañera mi mujer me va a matar pues bueno espero que os sirva este consejo está otro amigo de los canarios está otro amigo de los timbrados está otro amigo de los canarios y si tenéis dudas ponedlo en los comentarios hasta luego